Buenas, buenas tardes, buenos días con todos ustedes. La verdad que estoy un poco asustada, un poco nerviosa todavía. Este momento que estoy feliz de estar viva. Quiero agradecer en primer lugar a mi familia, a mi esposo Martín, a mi madre y a todos mis hermanos que estuvieron conmigo, a la sabiduría de los médicos de la Clínica San Gabriel que decidieron en el momento lo que tenían que hacer para poder salvarme la vida, a todos quienes de una u otra manera estuvieron aquí, poniendo su sabiduría, su conocimiento para poder permitir que esto salga adelante. Y obviamente a quienes en el Perú se juntaron a través de una oración para permitirme esta segunda oportunidad. Realmente uno siempre tiene mucho que decir, ¿no? Yo puedo contarles del Perú, puedo contarles de cada uno de los lugares, pero aún no puedo contarles exactamente lo feliz que puedo sentirme en el tener este camino nuevo para poder continuar y para poder agradecer a todas las personas que sin conocerme quizá en persona han tenido la amabilidad de poner una vela y de pedir por mi pronta recuperación. De verdad, juntos, la ciencia, la creencia, esta buena energía, creo que ha hecho posible que hoy estemos aquí y lo más importante es que podamos tener la vida. Bueno, yo estoy aquí también para las preguntas y muchas gracias por acompañarme. Muy agradecido, Sonali. Quisiera que podamos contestar a las preguntas, nos acompaña en esta oportunidad nuestro doctor médico de San Gabriel, el doctor Juan Arco Rodríguez, nuestro médico tratante, el doctor Jorge Romaní y el esposo de Sonali, nuestro amigo Martín Alvarado. Sí, doctor. ¿Qué tal, doctor? Estamos en directo para... Un momentito, por favor, pasen el libro. Bien, ahí están las declaraciones de Sonali y testa, quien ha indicado pues que ella es una segunda oportunidad que le dan y está feliz de estar con vida. Como ya habíamos indicado, es, bueno, ha estado acá en la clínica 18 días, ella ha sido internada el sábado 4 de junio y, bueno, ella ha ingresado a emergencias. Se sabe exactamente qué es lo que tuvo y no sé si fue durante uno de sus viajes, que luego a ver si no lo... Están haciendo la consulta. Muy bien, sí. ¿Qué tipo de virus ha tenido Sonali? Buenas tardes. El estado de salud de ella, como ustedes ya conocen desde hace algunos días, ha sido muy delicado. Ha empezado con un proceso respiratorio fuerte, severo, con gran compromiso pulmonar. Ha estado hasta hace unos pocos días conectada a una máquina para poder respirar. Y, bueno, hemos hecho las investigaciones. Sí tenemos diagnóstico y queremos dejar en claro de que este problema no ha sido contraído en ningún sitio en especial. Es decir, ella no se ha enfermado por ir a Huancabelica, a Ayacucho, a Cusco o a algún lado. Este virus respiratorio, es un virus que ataca las vías respiratorias, se encuentra en todos lados. Incluso puede estar en las ciudades y quizás hasta entre nosotros. Lamentablemente, a ella le afectó y le produjo lo que hacen estos virus, que son muy severos. Entonces, esto no es por algún sitio donde haya frecuentado. No tiene relación con los viajes que ella ha hecho. Y tampoco tiene relación con las costumbres o prácticas que haya realizado. Es decir, no es por visitar cuevas, no es por estar tomando agua de río, por comer las cosas que la gente le invita. No es así. Esta es una cosa, bueno, que ocurrió. Es un virus que ingresa por vía respiratoria, hace daño y, bueno, hay que combatirlo, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Si me permite. Diana Pozo de RPP Noticias. Se habló que cuando, Sonalito, estás... Bueno, también, bienvenida nuevamente aquí, ya restante. Este, se dijo de que había dañado varios órganos, este virus o esta bacteria. ¿Va a haber repercusiones luego para su salud? ¿Ella cuánto tiempo tardaría el reposo que tiene que estar sometida para nuevamente retomar a sus actividades? Muy bien. Esta gente hace daño y cuando pasa el proceso, no deja secuelas, más aún en el caso de ella. Si hubo daño hepático, felizmente salvó esa situación. El daño pulmonar fue el más grave y felizmente ha salido, ¿no? Ahora lo que nos queda es un poco de recuperación muscular porque ha estado algunos días sin mover los músculos. Ha estado sedada y los músculos se debilitan. Entonces, tiene que seguir unas terapias para coger fuerza nuevamente y también para la parte respiratoria. No hay secuelas, felizmente. Ella va a estar operativa quizás en unas pocas semanas. Buenos días. Buenas tardes. Mónica Paredes, de Té, Perú, de tu casa, Sonalito. Hemos estado muy preocupados por ti y nos alegra que ya estés recuperada. Como hemos escuchado acá a los médicos, todavía no vas a poder continuar con tus viajes del programa Costumes. Y queríamos preguntarte, de repente, en este lapso de tiempo que vas a tener, de repente, has pensado retomar tu carrera de escritora, de poeta. Bueno, en realidad, esa figura de escritora siempre está ahí, pero creo que lo que voy a dedicarme todavía, de aquí adelante, es agradecer a cada una de las personas que han orado por mí. Todavía yo no he visto el Facebook, no he visto el Twitter, no sé de los mensajes que me han enviado. Me han contado algunas cosas. Me han parecido maravillosas, increíbles, que esté mi foto debajo de la Virgen de la Candelaria, que esté mi foto en un anda del Corpus Christi en Carabellí, que se hayan misas diarias ahí en mi tierra, que alguien haya corrido, no bien ha sabido la noticia, a los pies de mi señor de Gualamita, a ponerle las velas para que yo cure. Entonces, ese tipo de testimonios los tengo que agradecer uno a uno. Y por qué no suceden así nada más. Y por qué en esta segunda etapa de mi vida, creo que lo importante es ese paso a paso, ese cambio de estilo de vida, y esa mirada de darse el tiempo, ¿no? A veces no nos damos tiempo, a veces nos apuramos mucho, y más los periodistas. Siempre tratamos de justificarnos que no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, quiero darme ese tiempo para dar los abrazos que no he dado hasta hoy, ¿no? Sonali, en esta segunda etapa que tú consideras que se abre nuevamente en tu vida, la consulta es la siguiente. Tú, bien, es cierto, quieres darte tiempo para abrazar a muchas personas, pero ¿qué otras actividades más te gustaría hacer iniciando este proceso también de recuperación, por supuesto? Obviamente, esa es la parte que uno, del corazón, que uno tiene que cumplir, pero de hecho, hay muchas ideas. Hay muchas ideas, tengo muchas ganas de escribir, de hecho, que tú me decías eso, y de hecho, que tengo muchas ganas de escribir, tengo muchas ganas de escribir de todo lo que he vivido, tengo muchas ganas de contar esas historias que todavía no he contado todavía en otro formato, y de hecho, prepararme para regresar, para volver. El Perú es grande, el Perú es inmenso, y todavía hay muchas historias, hay muchos relatos que no se han contado, ¿no? Así que, por ahora, tengo todavía que aprender a caminar bien, a poder tener equilibrio, aún no lo tengo, y seguro que conforme pasen los días, las metas, las pequeñas metas, las iré poniendo y alcanzando, ¿no? ¿Qué tal? Buenas. Continúan las consultas aquí en esta conferencia de prensa. ¿Qué es lo que más has tenido al estar internada? ¿Qué es lo que has añorado? Tal vez, te dice no volver a tener a tus hijos. ¿Qué es lo que has tenido? ¿Qué es lo que has tenido? ¿Qué es lo que has tenido? Este... Eso es verdad. Cuando tú estás ahí, lo que más temes es perder, obviamente, a los que amas, y obviamente, piensas en el más pequeño, tengo un hijo de seis años, y él está comenzando, ¿no? Pero... Y en un momento, pues, de que te puede pasar algo, de que definitivamente ya no puedes estar, aquí ya no hay oportunidad, finalmente te das fuerza también, ¿no? Pero creo que lo que más te impulsa, lo que más te hace salir como un resorte, es definitivamente la familia, ¿no? Es definitivamente la familia, es este... que tenemos que continuar, que tenemos que avanzar, y que tenemos que ser los justos, ¿no? Yo creo que eso finalmente ha hecho posible, que unido al pedido de oración de Martín, de toda la gente, este... que haya podido estar aquí, y obviamente, yo vuelvo a insistir en la... en la sabiduría, en el conocimiento de los investigadores, de los médicos, ¿no? Creo que ellos igual han confiado, no solo en el conocimiento de la ciencia, sino también en la creencia de la gente, y creo que por ahí se ha ido logrando muchas cosas. Gracias.